Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 257.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y el cese del asedio de policías y paramilitares, que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos. Y demandamos la suspensión del Estado policial. En Nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que pretende imponer la dictadura. No puede haber elecciones justas si no hay libertad de prensa, libertad de reunión y libertad de movilización para todos. Porque el partido de gobierno, el FSLN, ya está en campaña electoral, utilizando todos los recursos del Estado, mientras la oposición azul y blanco esté en la cárcel o casa por cárcel. Y no puede haber elecciones libres y competitivas bajo Estado policial y sin una verdadera reforma electoral, para que el pueblo decida con su voto, como en un gran plebiscito, si quiere más dictadura o un cambio democrático. Esta semana se presentó un informe de amnistía internacional que describe, entre las tácticas represivas del régimen, la imposición de la muerte civil, contra los opositores que están bajo asedio policial permanente y tampoco tienen derecho a trabajar. Esta noche conversaremos con tres de estos ciudadanos, la abogada Danelia Arguello, defensora de derechos humanos en Somoto, el profesor universitario y excarcelado político Ricardo Baltodano, miembro del grupo de reflexión de excarcelados, y Marta Alvarado, madre del excarcelado Melkidiasek López y defensora de presos políticos. Tendremos una entrevista con el presidente del COSEP, Michael Healy, sobre la posición del sector privado ante la crisis nacional en un año electoral incierto y ante las ofertas de diálogo económico que ha hecho el gobierno a los empresarios. Les presentaremos la historia de Yocasta Valle, la boxeadora nicaragüense costarricense, campeona mundial en la categoría átomos de las 102 libras. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Daniel Ortega superó nuevamente su récord de días desaparecido en el cargo. El gobernante ausente cumplió este sábado 20 de febrero 40 días sin participar en alguna actividad pública u oficial. A Ortega no se le había visto en público desde el pasado 11 de enero, cuando ordenó una cadena nacional de radio y televisión para leer poemas de Rubén Darío y ofrecer un diálogo postelectoral a los empresarios. El mandatario ausente finalmente reapareció este domingo 21 de febrero en un breve acto para colocar una ofrenda floral en el Monumento Basandino ubicado en el Parque de la Plaza La Revolución. Cuatro aspirantes opositores a la presidencia de Nicaragua firmaron un compromiso para respaldar a un candidato opositor único contra Daniel Ortega en los comicios de noviembre que aún no han sido convocados oficialmente. Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena aceptaron someterse a un proceso de selección que escuche la voluntad popular y que incluya la escogencia de los diputados. El acuerdo fue promovido por Agamos Democracia, con el respaldo de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica, y sus promotores invitaron a los otros precandidatos presidenciales a suscribir el compromiso. Y que a Nicaragua le devolvamos la República, el Estado de Derecho, para que no sea un país empobrecido, sino que sea un país rico, lleno de riqueza para los mayores nicaragüenses que tienen problemas en este momento. La Asamblea Nacional aprobó la creación de una Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. El régimen ordenó la creación de este nuevo ministerio encabezado por el Ejército, alegando que permitirá la defensa de los intereses nacionales y la búsqueda de oportunidades, según la ley. El diplomático Ricardo Zúñiga, mencionado en Washington como posible encargado para Centroamérica en el Departamento de Estado, advirtió que la crisis de Nicaragua es uno de los grandes retos de la administración del presidente Joe Biden. En un evento promovido por Diálogo Interamericano, Zúñiga dijo que la crisis sociopolítica nicaragüense tendrá implicaciones para el resto de la región centroamericana. En la actividad participó la nicaragüense Cristiana Chamorro Barrios, una de las aspirantes a la presidencia por la oposición que recomendó al gobierno de Joe Biden designar una misión de alto nivel acompañada por la Organización de Estados Americanos para negociar con Ortega. Un análisis de confidencial reveló que cinco contratos COVID del Ministerio de Educación firmados en noviembre de 2020 no incluye equipos de protección sanitaria como mascarillas y caretas para el personal docente o administrativo. Las compras efectuadas en el marco de la crisis de salud tampoco incluyen alcohol en gel o termómetros para los estudiantes de los colegios públicos del país. En menos de 15 días, la Dirección General de Migración y Extranjería negó el ingreso a Nicaragua a dos frailes franciscanos de origen salvadoreño que tenían años de cumplir su servicio sacerdotal en el país. Los sacerdotes José Lemos Aguilar y Santos Fabián Mejía fueron impedidos de entrar al país sin que las autoridades diran una explicación oficial de la medida. Uno de los sacerdotes dijo a confidencial que podría ser una represalia por las denuncias de la Iglesia Católica por la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Los obispos de la Conferencia Episcopal demandaron unas necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes. En un mensaje divulgado el miércoles de Ceniza, los obispos exhortaron que en este año electoral se supere todo tipo de confrontación, descalificación y acciones que vayan en contra de este ejercicio cívico y democrático que todos los nicaragüenses tienen derecho a ejercer. El periodista David Quintana, director del medio Boletín Ecológico, fue declarado culpable de los supuestos delitos de injurias y calumnias y condenado a pagar 200 días multa equivalentes a 13.500 Córdobas. La Comisión Permanente de Derechos Humanos calificó la sentencia como una agresión contra la libertad de prensa. A finales de septiembre de 2020, la periodista de Bluefields, Calúa Salazar, también fue condenada a pagar 7.684 Córdobas, equivalentes a 120 días de trabajo. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos demandó al gobierno de Nicaragua liberar a los presos políticos y atender las recomendaciones para investigar y castigar los crímenes y violaciones de derechos humanos que se encuentran en la impunidad. El informe demanda al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que sesionará la próxima semana que prorrogue el mandato de la alta comisionada Michelle Bachelet para monitorear la crisis de Nicaragua y le demanda al gobierno de Ortega que permita la reapertura de una oficina de derechos humanos de la ONU en Managua. Un informe de Amnistía Internacional sobre la crisis de Nicaragua titulado Silencio a cualquier costo respaldó el retorno de las comisiones de derechos humanos de la ONU y la OEA en Nicaragua. Amnistía describió tres tácticas utilizadas por el régimen para fortalecer la represión, las detenciones arbitrarias, la aprobación de leyes represivas y la imposición de un régimen de muerte civil a los excarcelados y opositores. Es importante la presencia de organismos internacionales que puedan, pues, de alguna manera documentar en el terreno la grave situación que enfrenta Nicaragua y también servir como una suerte de escudo para que otras violaciones a los derechos humanos no se sigan perpetuando. Yo creo que es importantísimo señalar que aquí se trata de un monopolio de la violencia por parte de las autoridades bajo el mando del gobierno de Daniel Ortega. Aquí no puede ser comparable, no hay confrontación, no hay dos lados, no hay múltiples lados en un contexto de violencia. La violencia ha sido ejercida única y exclusivamente por el gobierno de Daniel Ortega a través de múltiples estrategias represivas. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y a propósito del informe de Amnistía Internacional en que describe la condición de muerte civil que el régimen está imponiendo a decenas de excarcelados y opositores, conversamos con tres ciudadanos que viven bajo asedio policial permanente. Ellos son la abogada Danelia Arguello, defensora de derechos humanos en Somoto y miembro del Consejo Político de la UNAP. El profesor universitario y excarcelado político Ricardo Baltodano, miembro del grupo de reflexión de excarcelados Grex. Y Marta Alvarado, madre del encarcelado Melkidiasek López, defensora de presos políticos y miembro de la Alianza Cívica. Danelia, Ricardo, Marta, gracias por brindarnos esta entrevista sobre el asedio policial que están viviendo ustedes en sus hogares y muchos otros ciudadanos nicaragüenses. Danelia, esta semana vimos las imágenes cuando la policía te detiene en Somoto. Estás conversando con con otra persona en una acera. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué te persiguen y por qué llevaron a cabo esta captura? Desde el 19 de diciembre es diario. Todos los días están afuera. No tengo derecho a la libre circulación ni al trabajo. Obviamente si no me dejan salir no puedo trabajar. Estos permanecen ahí pero ese día no vinieron. Vinieron ni aquí ni vinieron a ninguna de las otras, a ninguna de las otras, a ninguna de las otras, a ninguna de las otras personas que están haciendo ese día. Y yo decidí salir a hacer las funciones. No salí en la mañana porque yo sé que si me encuentran en la calle me van a multar, me van a parar. Entonces decidí salir a hacer las funciones solo en la tarde. Y a esa hora pues acabo de hacer, vamos a hablar. Estaban como dos casas realmente. Y ahí fue cuando nos acercamos, nos vimos en la calle y nos acercamos. Ves que estamos libres los dos. Entonces tomémonos una taza de café y ahí fue cuando no había policía ni aquí ni en su casa. Y ahí fue donde llegaron. Realmente las patrullas andaban, solo me pidieron los documentos del vehículo, no me dijeron nada, me los devolvieron. Pero llegó el motorizado, el teniente y este Marlon Bae. Y este fue el que llegó con insultos y a decirnos como viéramos, que dejaramos de poder, que dejaramos de perturbar la paz, que dejaramos paz a la gente. Y pues que lo que estábamos haciendo era ilegal. En algún momento pues yo le dije, pues bueno, es lo ilegal de esto. Tomarse un café no es delito, pero igual pues al responder, Gonzalo y yo pues inmediatamente dijo, póstenos y se los llevan. Cuando nos van a subir a la patrullada y la persona les dice no, llévenselos caminando para que aprendan. Y nos llevaron caminando, luciéndonos por todo el pueblo, esposados por las calles, esposados a los dos. Yo miré varias reacciones, a pesar de que iba muy molesta, miré varias reacciones. Miré gente muy molesta, miré gente asustada, llena de pavor la cara. Y fueron varias reacciones de las que vi y yo dije, wow, solo se están echando una palada de tierra. Pero bueno, allá estando en la estación, bajó el mayor de aquí y aparentemente no le gustó. No le gustó que el abuso del teniente. Eso fue lo que yo pude ver, pues no le gustó y a mí me habían socado tanto las cosas porque me las pusieron para atrás, me las habían socado tanto que no me las podían quitar. Tanto así, pues que Gonzalo salió y me tuvo que esperar afuera porque no podía salir porque las esposas no me las podían quitar de tanto que me las habían socado. Ricardo, vos saliste de la cárcel en junio de 2019. ¿Cuándo empezó el asedio policial contra tu casa? He visto un reporte de incidencias que has preparado que suman más de 200 asedios de la policía. El 14 de octubre del 2019, en el marco de la realización de un ablatón por la liberación de los presos políticos y por ayuda para los escarcelados, comenzó el asedio en mi casa. O sea, ese fue el detonante que provocó la presencia de patrullas policiales por varias semanas consecutivas. Luego bajaron a otro ritmo, pues un ritmo de dos, tres veces por semana, ¿verdad? Y yo más o menos me fui acomodando a ese ritmo y lo que hacía era salir de mi casa antes de esos días, porque era bastante sistemático, y regresar cuando ya ellos habían pasado su jornada. Pero eso continuó, continuó por meses y meses, y hasta, y en el mes de enero del año pasado, a partir del 18 de enero, inició una nueva ofensiva que los llevó a permanecer y presentarse 23 días seguidos a mi casa sin ningún tipo de, digamos, de suspensión, ¿verdad? Llegaban cuatro o cinco horas diario. Luego, a partir del 18 de diciembre del 2020, iniciaron una ofensiva que comenzó con todo un día de acoso y prácticamente ha sido interrumpido algún día entrelazado de que no han venido y todavía llegaron el día de hoy. Hoy en la mañana, a las 5.58 se apareció la patrulla. Esta vez, cada vez se parquean más frente a mi casa, porque a veces estaban a 20 metros, a 10 metros, a 15 metros. Ahora están frente a mi casa, ya casi permanente, tertuleando de manera descarada. Yo tengo cámaras que logré instalar y ellos un poco, un tiempo, estuvieron evadiendo las cámaras, ¿verdad? Pero eso ya pasó a la historia. Ahora ellos están directamente presentes, hostigando, y en ese interín de todo ese periodo, en varias ocasiones, como en la actualidad, he tenido que salir de mi casa a buscar un lugar seguro donde pueda restablecer mi sistema nervioso, ¿verdad? Y poder trabajar y hacer algunas cosas de leer, porque a veces me levanto a las 6 de la mañana y lo primero que hace es encender el teléfono para ver si ya están afuera, ¿verdad? Y entonces esa situación de permanentemente acoso provoca, pues, una situación de inestabilidad personal, laboral, de mi familia, de los vecinos, ¿verdad? Los vecinos, incluso algunos ayerados al gobierno, me han expresado, pues, que espera que eso se acabe, porque ya hay demasiado, ¿verdad? Que le piden a Dios porque me den en paz, ¿verdad? Pero la verdad es que la policía no cesa, no cesa, y no podría decir exactamente por qué me seleccionaron a mí, ¿verdad? De manera tan enfermiza, tan insistente. Marta, vos sos la madre de Melquisedec López, también excarcelado político. Tu casa, tu familia está bajo asedio policial. ¿Han tenido algún intercambio con los policías, con los acosadores? Pueden ver, ahí está la patrulla parqueada, ahí se mantiene de lunes a lunes. Mi hijo me lo tuvieron secuestrado 386 días. Me dice Antonio López Ferrey, lógicamente yo como su madre no esperé más, me tiré a las calles, fundamos una asociación de familiares de precios políticos, hicimos huelga de hambre, en las calles también, me anduvieron paseando por todas las calles, hay evidencia, me golpearon, me arrastraron, me quedé trabajando en la Alianza Cívica dentro de los territorios, aquí coordinando en el distrito 7, porque nosotros estamos organizados territorialmente por distritos, por departamentos, por municipios a nivel norteamericano. Pues al parecer que también eso les ha molestado y ahora no cesa. Desde el 8 de marzo del 2019 que me llamaron, la feminista, señora Mirna Blandón, para darnos un reconocimiento como asociación de familiares de precios políticos, se me acorraló la policía y me dijo claramente, una policía, hay un video en artículo 76, en donde la mujer me dice, es con usted señora, usted aquí no puede salir. A ver, deme la orden, dígame por qué, le digo yo no sé, ni yo sé, me dice, pero llevemos la fiesta en pago, feliz día de la mujer, señora López. Me quedé adentro, empezaron a venir viernes, sábado, domingo, una vez que ya me vieron en las calles, siempre en la runga, empezaron a venir de jueves, viernes a domingo, pues ahora a partir exactamente del plantón que hicimos en la prensa, la asociación de familiares de precios políticos, porque yo no voy a dejar sola a mis hermanas, yo sé lo que se vive, yo sé lo que se sufre, es increíble ver tus hijos enchachados, vestidos de azul, señalados ante un juez, con testigos falsos, con fiscales que te acusan, un hijo, uno para, sus hijos, uno los educa, uno sabe lo que tiene, a mí no me iban a venir a decir a estas alturas de la vida que tengo delito, entonces yo dije, no voy a parar, no voy a dejar esta lucha, no voy a dejar a mis hermanas, pues ahora me tienen aquí a porralar, secuestrar, no me dejan salir, aquí hay niños, el que viene le pide cédula, me quedé trabajando un poco con mi producto de la Eibon, le abren el camión al hombre de la Eibon, si mi esposo arrima ahí con el camión de la bicola, le dicen que haga el camión para allá, hay evidencia, yo vivo constantemente mandando a monitoreo todo esto, ellos no saben, yo no voy a parar, yo no me voy a detener, porque lo que pasa aquí es un indifícil, yo le pido al pueblo de Nicaragua que reflexione, que vean que ahorita somos nosotros, si ellos votan por este dictador, mañana más tarde van a ser ellos. Ricardo, vos decías, no sé por qué me seleccionaron a mí, bueno, sos excarcelado político, el hijo de Marta también, en este movimiento en el que vos participas y estás promoviendo, el grupo de reflexión de excarcelados, hay otros exreos políticos que están bajo esta misma situación de acoso. Así es, en el GREC hay ocho miembros del GREC que están excarcelados, entre ellos el Conejo, el Solís, para mencionar, Vladimir Corneo, para mencionar el último, Jordán y Edilio de Ginoteca también están presos. Este movimiento ha creado borroncha en la dictadura, y el hecho de que nosotros hemos seguido creciendo, hemos seguido ampliándonos, platicando con los excarcelados, haciendo un trabajo de ampliación, con una visión unitaria, y con el programa de incentivar a los excarcelados a insertarse en la vida política nacional desde las organizaciones, digamos, claves de este proceso, y en nuestro caso particular como GREC, desde la coalición nacional a la que solicitamos el ingreso el 5 de enero y prácticamente el día de ayer ya fue ratificada la decisión de que el GREC puede entrar con voz y voto a la coalición nacional. Entonces, todo eso son elementos en los que yo participo, pues, directamente, ¿verdad?, y que ha provocado que en Ginoteca, en Matagalpa, en Chontale, ahí está la Inicia La Blanca, del GREC, son permanentemente acosados. En Managua tenemos a William Balmaceda en una situación terrible, porque él ya se fue de su casa hace varios meses, y aún así siguen llegando diario a su casa, y el 24 de diciembre llegaron donde su hija y hijitas estaban jugando en la calle y las metieron hacia adentro. O sea, una actitud totalmente inhumana, ¿verdad?, los niños jugaban y ellos nos metieron obligatoriamente dentro de la casa, ¿verdad? No tienen derecho de jugar, no tienen derecho de ir para afuera. O sea, pues, el GREC ha sido una organización unitaria y ese discurso unitario no le gusta a la dictadura. Tanelia, vos decías que la población en Somoto reaccionó unos con miedo, otros con solidaridad cuando te detienen. ¿Cómo aprecias el debate que hay entre la oposición sobre las condiciones para ir a una elección? ¿Se puede participar cuando personas como ustedes están en esta situación de asedio, otros bajo prácticamente arresto domiciliar? ¿Cómo se puede suspender esta anulación de libertades políticas? Yo no veo la forma. Yo he tratado de, inclusive, de dialogar con ellos a la hora que están afuera. Hubo un inconveniente hace como un mes que a mi hijo le habían robado su motocicleta, que era su medio de trabajo, y salí a dialogar con ellos y les dije que por favor me dejaran salir para apoyar a mi hijo en la búsqueda de la moto. Y fue un escándalo. Un escándalo. Y realmente, estando ellos allá afuera, nadie puede salir. No puedo salir yo, no puede salir mi hija principalmente, que este año le tocaba ir a la universidad. Le dieron una media beca en la UCA y por razones de seguridad no pudo ir a la UCA. Para mí es sumamente doloroso que ella pierda su año de universidad porque ellos no nos están bajando salir a la calle. En cuanto a las elecciones, yo a veces quiero ser positiva y decir, bueno, vamos. Es la única forma que tenemos porque es una lucha no violenta. Es la única salida que tenemos de que nos unamos todas las fuerzas de Nicaragua. Yo soy del Consejo Político de la Unidad, pero tampoco voy a ser ilusa de que lo vamos a sacar así de facilito. Pero aún así, yo me pongo a pensar, si no es una forma electoral en la que lo derrocamos, ¿de qué otra forma lo podemos hacer? Si es una lucha completamente no violenta. Pienso que si hay las condiciones para unas elecciones, creo que debemos ir y tratar de hacer lo mejor posible, unirnos todos, porque si no vamos unidos, solo vamos a caminar a que... Lo único que nos esperaría a todos los opositores, si no vamos unidos, es el exilio, nada más. El exilio o la cárcel, nada más. ¿Se puede ir a una elección sin derecho a libertad de reunión, a libertad de movilización, a que ciudadanos como ustedes puedan trabajar, pueda anularse esta condición de muerte civil en que prácticamente les haya impuesto? Definitivamente no. ¿Cómo vamos a organizar unas elecciones si no nos dejan salir de nuestras casas? ¿Existe este medio? Sí existe, pero no funciona para el campesinado. No funciona para el que no tiene Zoom, para el que no tiene un teléfono inteligente, no funciona. ¿Marta? Yo tengo fe y yo sé que van a haber elecciones. Yo sé que esta dictadura se va a ir. Yo sé que van a haber garantías. Yo sé que van a salir mis presos políticos. Yo estoy creyendo en un Dios vivo. Yo no puedo esperar. Nosotros somos mansos, pero no mensos. Independientemente que se quiera hacer ver de que estamos divididos, que estamos peleando, que nada. En su momento vamos a cerrar fila, vamos a hacer un bloque, vamos a ir contra esta dictadura y lo vamos a tumbar y se tiene que ir porque es que nosotros no podemos perder la fe. Si nosotros perdemos la fe y nos soltamos de Dios, estamos vivos. Él es el único que nos ha mantenido con vida, Carlos Fernández, porque como lo que hemos enfrentado nosotros es para que ya nos hubieran asesinado, desaparecido, incendiado las casas y todo. Pero hay un Dios que está delante de todo y viendo las cosas. Hay un pueblo vigilando. Increíblemente, aunque ellos crean que no, el pueblo está vigilando, está viendo. Aquí en mi cuadra, en cuanto se van, me llaman, ya se fueron, ya vinieron, ya entraron, ya están, ya vienen, por allá andan, allá van, están en la salida, aquí hay un hombre vestido diferente, aquí están monitoreados. Y así nos estamos organizando. Y allá adentro, el campesinado tiene sus hombres y mujeres guerreros que pueden entrar a esta plataforma y estarles dando la información. Y estamos organizándonos. Crean sinceramente, yo estoy en los territorios, muchachos. Yo estoy en la base. Nos estamos organizando casa a casa, por sector, por cuadra, por barrio, por distrito, por municipio. El pueblo está claro. Para alguna gente, lo que ustedes han descrito hoy, lo ven con preocupación, con temor, otros con solidaridad, pero consideran que no les afecta directamente. Sí, pero acordémonos que el proceso político electoral tiene como base la opinión popular. cuando hay elecciones meridianamente libres, vota el que no se nota. Y eso es muy importante. Ellos pueden ir a una esquina y tomarse las calles y llevar a carriada a la gente. Y puede parecer que nadie en la oposición esté en las calles, pero está en las casas, en cada una de las casas hay una oposición amplísimamente mayoritaria que va a ser determinante. Este régimen ya perdió las elecciones y por eso, y no las he perdido este año, las pierdo de hace rato. Ahorita lo que entró es una situación de debacle, de debacle total. Yo incluso no, no creo en esas encuestas de que un 25% apoya esta dictadura. Seguramente son cifras que la gente, alguna gente miente para proteger su vida ante las inseguridades que representa cualquier acto ciudadano en este país. Pero yo creo que esa amplia mayoría que está exigiéndole a la cúpula unidad, unidad, porque tenemos que presentarnos en abril y mayo unidos, unidos, para que la comunidad internacional esté clara que quien expone obstáculos a una libre elección es la dictadura y que por lo tanto los costos que debe pagar la dictadura y que tendrá que pagar la dictadura son enormes. Ahora, en ese interín, si la dictadura quiere aflojar un poquito y hacer las muestras, yo veo que está obligada a liberar a los presos políticos porque los presos políticos están en nuestro corazón y en el corazón de todo el pueblo de Nicaragua. ¿Y quién va a creer que esta es una elección libre con presos políticos? ¿Cómo puede organizarse? ¿Cómo puede presionar la población si personas como ustedes no tienen derecho de salir a sus casas, de hacer una reunión, de movilizarse? Pero es que esa idea de que no tenemos ninguna posibilidad no es cierta. O sea, hay posibilidades, se hace trabajo, los sistemas de Zoom, yo he visto, como bien decía doña Marta Alvarado, campesino, los he escuchado, que me están enseñando mis hijos a usar esto. ¿Verdad? Mis hijos chiquitos me están enseñando a usar esto porque lo necesito, necesito estar comunicado. ¿Verdad? O sea, y es una mancha que va creciendo, que va creciendo. Acordémonos que no necesitan que esté en todo el mundo organizado, dedicar núcleos organizados que en su momento dan el grito y la voz de alerta, tiran el mensaje y esa dictadura no nos puede controlar. Cuando yo logro salir de mi casa, la dictadura no sabe dónde estoy y yo salgo en mi carro que es, digamos, el símbolo para él y no estoy y voy a reuniones y me meto al holiday cuando hay necesidad y entonces la capacidad de control de la ciudadanía es limitada. Por eso están en las casas. Claro que tenemos que perder el miedo, claro que tenemos que en algún momento tener capacidad de organizar protestas de calle simultáneas en todo el país. Para mí ese es el sueño, claro, de retomar la calle cuando podamos en 100 municipios hacer actos todos unidos, todos unidos, sin sectarismo, sin divisiones artificiales. Yo llamo, pues, a Seporele y a Doña Quiti en particular que baje su discurso. Ese discurso ya no tiene ni pies ni cabeza. Ese es un discurso que no contribuye a la unidad y desmoraliza al pueblo de Nicaragua y lo que desmoraliza al pueblo de Nicaragua es sospechoso. Y por lo tanto no debemos enredarnos. Nuestro discurso tiene que ser contundente, claro, unitario. Obviamente la observación nacional e internacional es clave. Si no hay observación nacional y no hay Consejo Supremo Electoral ahí sí yo creo que tenemos un grave problema pero que nos impediría ir a las elecciones. Pero para eso hay que estar unidos para demostrarle al mundo que el culpable de toda esa situación es única y exclusivamente la dictadura Ortega Murillo. Esto es lo que dicen Ricardo Baltodano, Danely Arguello y Marta Alvarado sobre el estado de asedio policial en que viven decenas de ciudadanos. Continuamos con el presidente del COSEP Michael Healy y la posición de los empresarios ante la crisis nacional. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. A finales del año pasado el asesor económico presidencial Bayardo Arce anunció que el gobierno restablecería el diálogo económico con los grandes empresarios y en enero de este año en su última aparición pública hasta hoy hace ya 41 días el presidente Ortega dijo que pretende llamar a los empresarios a un diálogo después de las elecciones del 7 de noviembre. Unas elecciones que ni siquiera han sido convocadas tampoco se ha hecho una reforma electoral pero Ortega presume que va a perpetuarse en el poder. Y para conocer cuál es la posición del sector privado ante la crisis nacional y ante estas ofertas oficiales nuestro colega Iván Olivares entrevistó a Michael Healy presidente del COSEP que reúne a 26 cámaras y asociaciones empresariales y esto fue lo que nos dijo. La ley de defensa de los sancionados fue publicada el pasado martes 9 de febrero. ¿Ha causado ya esto alguna afectación a la banca nacional? Fíjate que no. Mira, nosotros fuimos bien empáticos en esto. Si se aplica esta medida y el gobierno continúa presionando a la banca lo que va a pasar es que a estos bancos le pueden quitar su corresponsabilidad. ¿Quién está sosteniendo la economía de este país? Hay dos sectores que son fuertes que es el sector exportador y ya sea agroexportación y maquiles que entre los dos pueden sumar alrededor de 4 mil y pico 5 mil millones de dólares más los 1.800 millones que recibimos de remesas. ¿Qué significa eso? Eso significa de que estás poniendo en riesgo si una corresponsabilidad en Estados Unidos o en Europa te dice al banco local mirá, vos, aunque tus leyes dicen que vos le puedes abrir la cuenta a este sancionado a este familiar de sancionado, etc. Entonces lo que estás incurriendo ahí y las entidades internacionales están preocupadas porque Nicaragua que estamos en la lista gris podemos pasar a la lista negra por un lado, pero por el otro lado pasando a esa lista negra se te cierran un sinnúmero de puertas. La banca es cierto que la puede afectar pero a quien va a afectar más fuerte son a los sectores, son a los ahorrantes, son a un sinnúmero de sectores que salen afectados. Pues el sector agroexportador ¿cómo yo voy a exportar mi producto que exportamos? Solo el sector agropecuario creo que este año anduvo por encima de los 3.000 y pico millones pero el sector agropecuario andaba como 2.000 y pico millones ¿cómo la exportación de maní va a recibir de vuelta? ¿Cómo vas a recibir los 1.800 millones de dólares de remes? Y para este año se esperan que sean alrededor de 1.900 y pico casi los 2.000 millones de dólares en remes. ¿Cómo vas a recibirla si no vas a tener esa corresponsalía para poder hacerlo? El sector comercio que importa 4.000 millones de dólares al año en este país ¿cómo va él a pagarle a sus acreedores que están afuera en el exterior? Aquí han tratado de venderlo de que nosotros estamos politizando esto. No. Nosotros lo que estamos levantando es una banderita diciéndole ojo si ustedes siguen adelante con este tema van a afectar no solo a la banca sino a todos los sectores de la economía de este país. Sería un retroceso a los 1.800. ¿Sabe si los banqueros van a recurrir en contra de esa ley? Nosotros nos hemos amparado en alguna de estas leyes en otra mi persona personalmente me aparente un tema inconstitucional ¿verdad? Pero por el otro lado vamos a tener en esta semana todas las cámaras que pueden ser afectadas y los sectores que van a ser afectados para tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Tengo entendido que los bancos sí se van a meter un recurso de amparo y una parte de inconstitucionalidad pero no sé hasta el día de hoy no me han dicho pero sí sé que están trabajando tenemos tiempo suficiente todavía para hacerlo. El gobierno anunció que iba a convocar a los grandes empresarios un diálogo económico sobre la ley tributaria y otros temas. ¿Cuál es la posición del COSEP sobre la crisis nacional y el diálogo económico? El problema de la crisis económica de este país fue creada por una crisis sociopolítica y fue agudizada por la pandemia. El problema es la crisis sociopolítica solo tiene una salida y el gobierno sabe que es dar esas reformas electorales y al mismo tiempo que esas elecciones como dice la constitución y la ley electoral que son el 7 de noviembre del 2021 sean limpias, transparentes, inclusivas, observadas, nacional e internacionalmente en el grupo Pro Reforma que ha hecho un planteamiento en lo cual se le ha presentado a más de 60 sectores de la sociedad empresariales, políticos, sociales, etcétera, donde se aterrizó y se consensuó una propuesta de reforma y como dicen ellos hay una reforma profunda, ¿verdad? Sabemos que a través de una negociación política esta reforma no va a quedar a como quiere que sería lo lógico que quedara pero como no hay voluntad sabemos que va a haber una negociación política que el presidente lo ha anunciado, lo han anunciado diputados, lo ha anunciado el mismo presidente de la Asamblea Nacional donde dicen que va a haber reforma. Estamos esperando cuándo va a darse esa reforma y cuál va a ser esa reforma. Sabemos que hay un acuerdo de entendimiento con la OEA en diciembre del 2017 que es básico que se respete ese acuerdo y esto no es una negociación política entre los partidos políticos o los políticos y el gobierno. Esta negociación tiene que tener testigos y garantes ¿verdad? que es la OEA y las Naciones Unidas por un lado. Nosotros hemos sido bien empáticos y seguimos parados en esto. O sea, aunque ellos traten de decir que los culpables somos nosotros todo Nicaragua y el mundo y la comunidad internacional está clara que los culpables son ellos de toda la crisis sociopolítica por falta de voluntad pero también son ellos los culpables por el deterioro económico. ¿Esta demanda de una solución política es la posición del COSEP o es la posición del presidente del COSEP? Esa decisión se tomó desde abril 2018 y continúa siendo la misma. El gobierno en el 2019 hicimos ¿te acordás del diálogo segundo diálogo diálogo 2.0 que se hizo en el INCAE en marzo de 2019? Hacía un acuerdo el del 27 y el 29 de marzo. El del 27 de marzo era la liberación de los presos políticos con un número de protocolo ¿verdad? Donde se le decía al gobierno que tenía que liberarlos tenía que entregarles todos sus bienes todas sus cosas y la liberación de todos los presos políticos. El gobierno la firmó y aceptó esa negociación y había un testigo dos testigos y garantes en esa negociación estaba el nuncio apostólico representando al Vaticano y estaba también el doctor Rosadilla representando a la OEA. Mira hacia el día de hoy el gobierno no ha enseñado la voluntad de cumplir dos acuerdos firmados con dos organismos internacionales tan importantes a nivel internacional como es el Vaticano y la OEA ¿quién nos garantiza a nosotros sentándonos con ellos que nos van a cumplir en temas económicos? Nosotros hemos sido bien empáticos cumplir esos dos acuerdos hacer las reformas electorales o sea hacer ese acuerdo político con los partidos políticos con esos testigos y garantes que hay que sea la OEA y la ONU para que posteriormente podamos comenzar a trabajar el tema económico aquí se han perdido más de 200 mil empleos formales aquí se han perdido más de 200 300 mil empleos informales aquí han cerrado más de 3 mil y pico de empresas y la posición de nosotros es la misma y esto es un COSEP unido y tengo entendido que las otras organizaciones empresariales que no están en COSEP también tienen la misma postura ¿Cómo se puede lograr la suspensión del Estado policial y una reforma electoral? ¿Pero en ustedes como COSEP aumentar la presión cívica? Acuérdate como Cámara en nuestras Cámaras hay una ley que nos rige que es la ley de Cámaras y por el otro lado también tenemos los estatutos individuales de cada una de las organizaciones que pertenecen a COSEP y el mismo COSEP ¿Qué es lo que pasa? a nosotros no nos permite ¿verdad? hacer política partidaria pero sí hay apertura y nosotros estamos trabajando en campaña cívica sí estamos trabajando en una estrategia que va a comenzar a comienzos de marzo comenzamos con esta estrategia que es una campaña cívica en promover el voto en el mismo tiempo en el tema de la cedulación estamos también para promover en temas de que la población se vaya a verificar todos esos que promovieron el no voto hicieron que mucha gente haya perdido dos elecciones en este país o tres elecciones por lo tanto ahora tienes que asegurar que masivamente salgamos a votar pero también para salir a votar no es que vas a ir con tu cédula a votar no tienes que verificarte para poder caer en ese padrón ¿verdad? para poder ejercer ese derecho constitucional mientras no se cumplan esos acuerdos del 27 y 29 de marzo y mientras no hay una negociación política viendo el tema de la reforma electoral nosotros no vamos a poder sentarnos con el gobierno ¿verdad? eso somos bien claros en ese sentido y esa es la posición de COSEP no de Michael Gilliam ¿no puedes confirmarme si los grandes empresarios mantienen canales de comunicación abiertos con el gobierno? en ningún momento o sea acuérdate que ese es otro mito ¿verdad? el gran capital como le dicen ¿verdad? los empresarios más grandes de este país todos están en nuestras cámaras o sea los que tienen industria los que tienen comercio los que tienen turismo todos los empresarios los banqueros todos están en cámaras de COSEP y a través de esas cámaras es que ellos dan sus aportes ¿verdad? como empresarios que son socios de esas cámaras dan sus aportes en ningún momento te lo digo tengo la información de que ningún empresario de los grandes esté con el gobierno nadie te lo digo con claridad y te lo digo con fundamento los empresarios están enfocados de cómo defender sus empresas los empresarios están enfocados en qué pueden hacer para conservar el empleo Aproden dice que está ocupando el lugar que tenía el COSEP en el modelo de acuerdos y consensos con el gobierno ¿le preocupa eso al COSEP? a nosotros no nos preocupa al final de cuentas en los 80 ellos trataron de hacer como se llaman los empresarios patrióticos y al final de cuentas no les dio resultado esa es una decisión de ellos ellos pueden hacer lo que quieren ¿verdad? nosotros como COSEP vamos a seguir enfocados como te dije en todo lo que es el tema los temas que venimos trabajando porque nosotros sí tenemos un deber de darle respuesta al sector laboral que son los trabajadores y la gente que trabaja para nuestras empresas y para nuestros diferentes productores pero también enfocados ¿me entiendes? en darle esas propuestas también a las mismas empresas para cómo hacerlas más sostenibles ¿verdad? a través de herramientas tecnológicas aquí hay gente que se rompe las vestiduras diciendo que ellos representan a las pymes y a las ni pymes eso es falso todo el mundo sabe que la mayoría de las pymes están tanto en la Cámara de Industrias como la Cámara de Comercio la Cámara de Turismo y un sinnúmero de ellas que están independientes a la cual nos estamos acercando a ellas para que formen parte de todos los equipos de trabajo y todas las comisiones de nosotros ¿qué es APRODESNI? no sé ni quiénes son ni créeme que no sé ¿considerás que debería seguir vigente el modelo de acuerdos de consenso del gobierno con el sector privado? no puede haber vigencia de ese modelo mientras no se solucionen y se cumplan con los acuerdos del 27 y 29 de marzo por un lado y por el otro lado ¿me entiendes? que no hay una solución política sociopolítica de este país nunca han fallado una ¿me entiendes? y hasta la vez todas las decisiones que ha tomado unilateralmente el gobierno ¿verdad? le han fallado más bien han entorpecido la economía de este país y esa narrativa de que nosotros somos los culpables es falso eso es lo que dice el presidente del COSEP Michael Healy reiterando la demanda de que el gobierno debe cumplir con los acuerdos de 2019 para liberar a los presos políticos suspender el estado policial restablecer plenamente las libertades públicas y realizar una verdadera reforma electoral continuamos con Jocasta Valle la campeona mundial de boxeo de peso átomo el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa y ahora nos trasladamos hasta San José Costa Rica para conversar con Jocasta Valle boxeadora nicaragüense costarricense campeona mundial de peso átomo en las 102 libras Cindy Regidor nos cuenta la historia gracias Jocasta por esta entrevista en 2016 te convertiste en la primera campeona mundial de las 102 libras el peso átomo o la categoría átomo de la Federación Internacional de Boxeo ¿cómo ha cambiado tu vida desde ese entonces hasta hoy? ha cambiado muchísimo mi vida han sido muchos antibajos esfuerzo lucha disciplina que al final en el momento que uno está me dice wow lo veo lejos llegar a hacer algo a reconocer porque en fin el 2016 fui campeona mundial pero en sí nadie lo notó nadie sabía quién era Jocasta el promotor dice Jocca hay que dar resultados extraordinarios para que usted se haga notar la gente la conozca y así la conozcan como la campeona que es nos fuimos a Japón subimos dos categorías peleamos con una cuatro veces campeona mundial perdí lloré tanto pero bueno son parte de la vida luego tuvimos otra oportunidad en Alemania con Tina Rupert ya con una categoría más baja que es la mía y nos roban la pelea y aún así nadie vio la pelea confié en mi equipo que al final no solo es mi equipo sino que también es mi familia y aquí hay un Dancing with the Stars dice Jocca bueno quiere participar en eso y yo bueno yo no soy bailarina para qué me invitaron al programa en fin es algo que la gente mucho una buena exposición participé la gente me conocía como bailarina de Dancing pero yo decía no yo quiero que me vean como boxeadora porque al final termina el programa yo no sigo bailando lo que yo sigo haciendo es boxeo y mi promotor bueno Jocca se le ocurrió la idea de pelear durante el programa yo peleé un sábado y el domingo tuve que ir a la gala a bailar entonces la gente me vio la gente por primera vez me vio pelear como lo que queríamos el objetivo una gran parte empezó a conocerme la gente pero en sí no saben que yo era campeona mundial una dura batalla a 10 rounds esta de Jocasta Valle ¿por qué crees que costó que se te reconociera como una boxeadora y que además era campeona mundial aquí en Costa Rica? tratábamos pero no sé la verdad es que no sé si es el apoyo la cultura del boxeo no tan habitual en mujeres una batalla campal la que están manteniendo estas dos mujeres en sí eso es lo que hemos tratado de cambio yo decía es que Jocca si usted la ven pelear la gente se va a enamorar dice solo quiero que la vean pelear y así fue me vieron pelear y una gran cantidad de gente me vio como dije había que dar ese resultado extraordinario que lo ven imposible hacer para que ya Costa Rica entero el mundo entero se diera cuenta que hay una campeona mundial una boxeadora y fue hasta que fuimos a España nos preparamos demasiado bien casi dos años esperando esa pelea que era pelea mandatoria para ella hasta que la aceptaron y ganamos ganamos la pelea y eso fue el resultado extraordinario que faltaba para que me diera a conocer como la campeona que soy te sentís como una deportista consolidada consolidada bastante pero no de la parte cualquiera era monetaria porque si en la parte la comparación de lo que gana un hombre una mujer es exagerado pero bueno sigo con la motivación de que eso puede cambiar me has hablado acerca de tu familia en el boxeo pero contame también sobre tu primera familia sobre tu vida tus orígenes tu historia de emigrante prácticamente toda mi familia es nicaragüense mi mamá mi papá mis abuelos todos tíos la mayoría pienso que está allá en nicaragua que me encanta ir siempre voy cada año nací en nicaragua en managua nací y he estado aquí en costa rica desde muy pequeña aprendí todo a pesar de no estar vivir en nicaragua la cultura la comida yo cocino hago hago indio viejo aquí dicen marol marol nicaragua me encantan las comidas típicas y en sí es una una parte que me identifica bastante también aquí hay muchos muchos tíos que viven aquí en costa rica que se han han emigrado y les va súper bien y evidentemente mi mamá y mi papá que ya viven aquí desde desde que estoy yo pequeña y todas mis hermanas porque de hecho tengo cuatro hermanas mi hermana mayor también nació en nicaragua y ya las otras tres si nacieron ya aquí en costa rica precisamente tu familia es binacional hay miles de familias binacionales aquí en costa rica nicaragüenses costarricenses cómo ha sido tu experiencia ha sido buena ha sido mala en un tiempo discriminación porque se llama hay un nicaragüense pero ha cambiado en costa rica siento que ya ha cambiado muchísimo por el aporte que le hemos dado como la parte del trabajo la humildad la que aportamos algo positivo más que negativo siempre van a haber personas negativas en todo lado todo nicaragüense que viene aquí a trabajar mis papás vinieron a trabajar aquí y eso es bueno verdad una de las películas más famosas hechas en nicaragua es la yuma sobre una joven boxeadora ella vive en nicaragua no se quiere ir del país pero al final termina haciéndolo vos crees que de alguna manera impactó en tu éxito el hecho de que te hayas trasladado a costa rica donde hay mayores oportunidades económicas por su estabilidad uno como boxeadora mujer va a ser difícil en cualquier país si hay más oportunidades obviamente hay la parte económica que me ha ayudado en sí por ejemplo a nivel olímpico aquí hay mucha ayuda hay mucha ayuda en juegos nacionales que si ayuda bastante el deporte hay muchísimo presupuesto entonces puede ser que si me ha ayudado bastante en fin yo siempre busco nuevas fronteras yo quiero ir a pelear en estados porque ahí es donde se mueve más el boxeo la parte económica se hace mover más entonces siempre buscamos este hacer historia verdad hacer la diferencia también decidiste estudiar una carrera universitaria contanos cuál es y por qué mi mamá siempre estuvo encima desde que empecé en el boxeo yo acá tienes que estudiar una carrera universitaria es importante porque uno siempre hay que tener un plan B a veces el deporte es corta la vida del deportista es corta fue difícil porque pagarse una carrera universitaria no es nada fácil había que trabajar y lo pude a par por el deporte que me daban becas luego me ayudó mi promotor Mario Vega que por medio del deporte por medio del deporte sigo estudiando que es educación física aquí en La Huaca me encanta la carrera la disfruto montones y ya casi voy a terminar de hecho ya casi me graduo como educadora física hablemos ahora sobre tu más reciente triunfo la pelea en la que retuviste tu título de campeona mundial en las 105 libras feliz ya esta es mi segunda defensa de título mundial fue una pelea difícil peleamos con la número uno en el ranking de la federación internacional de boxeo yo estuve en ese en ese momento cuando peleé con Pastana pelea mandatoria que hay que pelear con ella si o si si no uno pierde el título sin tirar ningún solo golpe pelea difícil un toque ella desordenada pero al final pudimos hacer nuestro trabajo y llevarnos la victoria vi que hubo muchísimas felicitaciones de parte de costarricenses hubo también felicitaciones de Nicaragua de la gente del gobierno hubieras que si muchísimos muchísimos nicaragüenses que están aquí o en Nicaragua yo soy de Nicaragua la apoyo muchísimo y no sabía que que tiene orígenes nicaragüenses que habían nacido aquí yo si a veces como que se pelea el nicaragüense con el tico dice no yo es de Nicaragua no yo es tica y yo ay no no se peleen al final estoy representando Centroamérica Latinoamérica no se peleen la que pelea soy yo anunciaste que vas a entrenar a mujeres en defensa personal ¿de dónde nació la idea? en todas mis peleas siempre hemos tratado de dar un mensaje positivo no solo de que si se puede de que somos fuertes valientes sino dar la situación de que estamos viviendo de los feminicidios lo hice en mis peleas anteriores que lleve el nombre de Eva una chica que la mataron que nos afectó muchísimo para que no también solo que se sientan fuertes físicamente sino también mentalmente que digan yo me voy a defender yo no me voy a dejar maltratar y no callar si uno sufre violencia de parte del esposo del novio que sea muy común no callen porque a veces callan tenías 13 años cuando te subiste por primera vez a un cuadrilátero ¿qué le dirías a las niñas de esa edad que quieren tener una carrera como la tuya? les diría que son capaces de hacer todo lo que se propongan tienen todo el futuro por delante el tiempo se va así y es cierto eso me lo dice me lo decía mi mamá y yo no no le importa que luchen por sus sueños siempre van a haber personas negativas que les digan no pueden eres mujer no vas a hacer ese deporte jamás vas a triunfar no hagan caso más bien rodéense de personas positivas tengan la disciplina y constancia es como que un día sí un día no y tengo la fiebre un día no no es esa constancia de perseguir sus sueños todos los días que se levanten levántense siempre con un propósito la campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil y no tuve caídas tuve muchísimas caídas lloré lloré vamos a llorar uno literal sangrar pero esa es parte de la vía parte para llegar a tener éxito y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada de news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos ampié buenas noticias la franquicia televisiva the walking dead inició la producción de una nueva serie televisiva en nicaragua protagonizada por un clásico muerto viviente este jueves el partido conservador realizó el lanzamiento oficial de la plataforma de unidad opositora unión republicana unir en la que presentaron sus aliados de cara a un proceso electoral conservadores liberales y sociedad civil dentro de sociedad civil hay una multiplicidad de grupos como drácula al caer la noche o el hombre lobo con la luna llena alfredo césar siempre sube su perfil cuando se acercan las elecciones el legendario siete puñales lanzó su emprendimiento político porque francamente no es justo que kitty monterrey se coma solita todo el pastel ahora en día en nicaragua este está muy segmentado los mismos nombres los mismos apellidos las mismas personas yo sé que vos sos joven y quizás no lo sabes pero alfredo césar tiene casi cuatro décadas de andar zancudeando con el mismo nombre y con el mismo apellido nosotros tomaremos la decisión final de participar o no en las elecciones en los primeros días de junio el suspenso me va a matar y si confirmamos que vamos a ir que es lo que ojalá así sea hasta entonces procederemos a seleccionar nuestros candidatos solo hay una manera en que la plataforma unir pueda justificar su existencia si nos regala la fórmula César Flores de Alemán buena suerte con esa fórmula muchachos derrocha juventud y frescura si el mundo no llora con las noticias de nicaragua probablemente es porque se está riendo la asamblea nacional aprobó la creación de la secretaría nacional para asuntos del espacio ultraterrestre la luna y otros cuerpos celestes que será regida por el ejército de nicaragua saben creo que esta es una decisión muy acertada después de todo el ejército fue el protagonista de la primera misión relativa al espacio en nicaragua porque fueron varios soldados los que pasaron la noche del 6 de septiembre del 2014 cavando un agujero para que creyéramos que la explosión cercana al aeropuerto de managua había sido causada por un meteorito y no por cosas como no sé quizás la explosión de un buzón de armas ilegalmente oculto cerca del aeropuerto civil más importante del país no podemos asegurar nada ni siquiera que fue un meteorito porque las investigaciones oficiales nunca se cerraron ¿verdad? ustedes se ríen pero este nuevo ministerio será muy útil la familia Ortega Murillo es tan numerosa que ningún país se va a animar a ofrecerle asilo sería simplemente demasiado oneroso por eso ahora tienen que explorar sus posibilidades fuera de este planeta quizás el comandante se fue en avanzada y por eso pasó 40 días sin hacer apariciones públicas mientras el comandante regresa a este planeta la dictadura se ocupa en homenajear a otra estrella rojinegra la mañana de este jueves se desarrolló el foro debate arqueología histórica lucha antiimperialista en Nicaragua en homenaje al 87 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino ala veamos cuántas palabras son esas el 87 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino 18 palabras para decir el 87 aniversario de la muerte de Sandino menos mal que la comunicación oficial no se hace por telegrama ya hubieran quebrado al país pero claro la brevedad y la economía del lenguaje nunca han sido la prioridad el paraíso es la vida buena la vicedictadora hace cadenas nacionales que suman más de dos horas y media de monólogo a la semana por pecho por coraza y el dictador se tira discursos de más de una hora para decir dos o tres cosas está bien que les guste escuchar el sonido de su propia voz pero tienen que obligar a todos sus empleados a hablar así por favor precandidatos presidenciales podrían firmar un documento en el que se comprometen a hablar como gente normal y mientras tanto volvamos a el foro debate sobre arqueología histórica cuando yo estudié en la universidad se comentaban ahí en los corredores los muchachos comentaban que la cabeza había sido enterrada entregada en el pentágono en una bandeja es muy probable pues que esto haya sucedido y esto es desconocido totalmente desconocido está diciendo que Frank Delano Roosevelt recibió la cabeza de Sandino en una bandeja en el pentágono qué fue eso un sacrificio maya la compañera Rosario Murillo tiene un gran interés en que ejecutemos unas investigaciones para confirmar si todo esto es cierto no se apure arqueólogo aquí estoy yo para confirmarle que nunca nadie jamás entregó la cabeza de Sandino en una bandeja en el pentágono por cuatro poderosas razones primero usted está haciendo pasar un chisme como si fuera historia segundo es ridículo tercero los restos de Sandino nunca fueron encontrados y cuarto el pentágono se empezó a construir en 1941 es decir siete años después de la muerte de Sandino pero claro esto viene de un gobierno que no se amilana a la hora de reescribir la historia del país según ellos Daniel Ortega estuvo en todos los frentes de lucha de la insurrección cuando en realidad estaba exiliado en Costa Rica y lo sufrió porque en ese entonces no había Netflix de última hora nos llegan imágenes del nuevo monumento que la alcaldía de Managua está inaugurando para el general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino pide el ejército defensor de la soberanía nacional vaya eso fue rápido parece que a la compañera Rosario le gustó la idea de que sirvieran la cabeza de Sandino en una bandeja en el pentágono haciéndole los honores a un valiente general para finalizar En Estados Unidos un abogado de Texas se convirtió en estrella viral cuando durante una audiencia judicial pública vía Zoom activó un filtro digital que lo hacía aparecer en pantalla como un gato el episodio inspiró innumerables memes y prendió la imaginación del gobierno de reconstrucción y unidad nacional a partir de ahora cuando los empleados del régimen hagan aparición en plataformas digitales tendrán que activar el exclusivo filtro de la compañera Rosario lo que los mayas predijeron fue un cambio de época y han tenido razón miren lo que ha pasado todo lo que ha cambiado en el mundo cambio de época porque fue el año de Venus pero bueno el año venusiano el ciclo venusiano perdón lo que los mayas predijeron fue un cambio de época y han tenido razón miren lo que ha pasado todo lo que ha cambiado en el mundo cambio de época porque fue el año de Venus pero bueno el año venusiano el ciclo venusiano perdón no han hecho otra cosa que no sea exacerbar el legítimo nacionalismo de la inmensa mayoría de los nicaragüenses contra su agresor histórico el imperio norteamericano y por supuesto sus alacayos nacionales si suenan como ella vamos a fondo y que se vean como ella también buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 y recuerden que estamos en Radio Corporación en Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial de una hora nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches